Creo ya tus argumentos, tus palabras se las lleven el viento Que se enamora de mi vida, que me ha dejado una propuesta herida Que me ha roto todita la vida, y se borró de mi y de mi querer Que se enamora de mi vida, que me ha dejado sol y sin realidad Se marchó y me dejó sin sentimientos Que se enamora de mi vida, que me ha dejado una propuesta herida Que me ha roto todita la vida, y se borró de mi y de mi y de mi querer Que se enamora de mi vida, que me ha dejado sol y sin realidad Se marchó y me dejó sin sentimientos Amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin realidad Se marchó y me dejó sin sentir Se marchó y me dejó sin realidad Se marchó y me dejó sin realidad Se enamora de mi vida, que me ha dejado sol y sin realidad Amor a ti de quién, robaré tus besos de quién Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida En mi vida, ya no hay alegría, soy la prima de la menadolía Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida No te olvides que fui yo, que a todo te odio Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Si me perdí en tus brazos, yo me perdí en tus sueños, lloraré Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Ay, como si te vi mi vida, me echaste a dormir, yo no lo puedo creer Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida En mi vida, ya no hay alegría, soy la prima de la menadolía Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida No te olvides que fui yo, que a todo te odio No te olvides que fui yo, que a todo te odio No te olvides que fui yo, que a todo te odio Es el amor de mi vida, que me ha dejado sol y sin salida Que me ha roto todita la vida, que me ha roto todita la vida Y se curro de mi, y de mi querida No te olvides que fui yo, que me ha dejado sol y sin salida No te olvides que fui yo, que me ha dejado sol y sin salida No te olvides que fui yo, que me ha dejado sol y sin salida No te olvides que fui yo, que me ha dejado sol y sin salida No te olvides que fui yo, que me ha dejado sol y sin salida No te olvides que fui yo, que me ha dejado sol y sin salida Talín, bachandero, talín, no sea un nuevo cielo, talín, no sea un nuevo cielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!